Música Mujeres de corazón que también saben querer Música Música Tengo el corazón sincero, así soy en el amor Que viva mi tierra chula, la tierra de donde soy Maravillosa región que está en el centro de mi nación Ay, 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 por vida de Dios Ay, 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 por vida de Dios Música Yo no traigo 38, tampoco 45 Como ya conozco a Dios o a cualquier santo de Dios Yo no soy de los malditos ni de amor, pero es de los Música Para que son tantos ricos estando, parejo el suelo Música Que viva mi tierra chula, la tierra de donde soy Maravillosa región que está en el centro de mi nación Ay, 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 por vida de Dios Ay, 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 por vida de Dios Maravillosa región que está en el centro de mi nación